Hola amigos a todos, a Battlefront y el día de hoy estamos con la 212 que vamos a salvar a Camino, o sea, así que vas a jugar con esto que está impresionante loco. Y también voy a hablar un poquito sobre el tema de las skins, sabéis que es el caso de las skins y todo su rollo, de lo que está pasando, voy por loco, mira toda esta mierda. Sabéis que el tema de las skins de Battlefront ha sido un tema que todos los fans de Star Wars de Battlefront y de Battlefront actualmente de Electronic Arts hemos visto, hemos tratado y hemos intentado hablar un poco sobre el tema. ¿Qué pasa con el tema de las skins? Que el tema de las skins, el skin de pago, no es que sea de pago y tal, el problema en general de todas ellas es que todas son como un popurri. ¿A qué me refiero? Sabéis que actualmente están dos skins, una que no me acuerdo cuál es, y la otra es la de Kashi, o sea, la de Camuflaje. ¿Cuál es el problema? Es que al ser una skin como tal, cualquier persona tiene como ese hecho de poder utilizarla sin ningún tipo de problema, porque fácilmente, con esa facilidad, es el mismo hecho de hacer una skin. Entonces es todo el mundo, me quedo buggeado. Entonces es ese mismo, porque claro, imagínate que te hacen Kashi, te ves a la 212 por así mismo decirlo, a la 501 y de por sí al equipo de Kashi. Sería como algo ilógico de repente tener a tantos tipos de Stormtroopers en un mismo punto, porque es como que, vale, pudieron haber peleado, pudieron haber peleado diferentes tipos de Stormtroopers en un mismo planeta, pero era cuando ya estaba completamente en riesgo. Que vale, que ha sucedido, que ha sucedido que la 501 ha trabajado con otro mismo, o en que Kashi pelean a otro, pero en que Kashi pelearon muy pocos equipos de los ya conocidos. Y eso es a lo que me refiero. ¿Cómo se podría solucionar este problema? No se puede solucionar fácilmente, y es como lo más sencillo que se podría hacer en todo Star Wars. Ya me tocó Kodi por fin. Tengo Kodi. ¿A qué me refiero? ¿Cuál podría ser la solución? Fácil. El meter... El meter como un parche en donde en Kashi puedes pelear con la élite de Kashi. Y listo. En... No, no, que van a meter Coruscant peleas con este otro. En Camino peleas con este otro. En... Un montón de mapas que hay. O sea, bueno, no son montones, son pocos. En varios mapas que hay, o sea, peleas con este, peleas con este otro, peleas... Pero es que señor, se ve feo que de repente tú metas en una partida y dan como 30.000 personas con el tema... Con el tema de... De... Casi... Con el tema de 501, con... Con el Team Wolfy... Eh... O el Equipo Delta, o el Equipo Omega... Un Show Trooper... Un montón de cosas que al final pueden llegar hasta a molar. Que bien pueden llegar a molar, claro. Pero es que se vería muy extraño... Eh... Que eso se ve muy pocas veces en Star Wars. Se ve muy pocas veces en Star Wars. Pero... ¿Cómo haría? Vale. Vuelve a ver diferentes tipos de... De Star Wars, personal. De Star Wars, personal. Pero... Vale. Pero que se mantenga como ese hecho de... De ese cuidado de que... En Star Wars... Hay como... Un declive. Y había durado mucho con Cody. Y eso es muy poco de usar el Jetto. Eche poco otra vez. Por Dios. Están cargados. Listos. Pero yo creo porque no están cargados. Y yo creo que esa es mi falda, por cierto. Bueno, ya que yo no uso falda. Que serio, yo quisiera tener una... Yo quisiera tener una... Cosa de estas. Una arma... Una arma de Iron Trooper. Que son de mis favoritos. Es a lo que me refiero. Vale. Que a veces puede ser hasta jodido... Eh... De Star Wars. Actualmente. En Skull Trooper. En Skull Trooper. Pero por lo menos. En Kashi. Fácilmente se podría solucionar y meter otra skin. Que es el de Skull Trooper. O sea. Que era una skin. O algo que apareció en el episodio 3. Cuando... Cuando tenemos el momento de Yoda. Que estaba ahí. Se señala, se ve y tal. Y... Mola. Porque... Por rotación de planeta. O tal. Se tocan como diferentes tipos de skins. O diferentes tipos de equipos. No que de repente... Como... Eh... Veas al equipo de Kashyyyk. En el 501. Todos así metidos de una vez. Molesta un poco. Sabéis. Siempre... Es como... Ves tantos colores. Ves tantas cosas. Que al final se ve como si estuviera... En vez de estar viendo una pelea de Star Wars. En donde ves un equipo contra otro equipo. Me pareciera como si estuviera viendo... A un... A un arco iris. Que se ve... Vale. Que puede llegar a molar y todo. Como ya he dicho. Pero... No tanto. Como uno piensa. Entonces yo creo que se podría solucionar ese problema. Como el problema que se te mete... Y es el mismo... Y lo mismo se podría solucionar para los soldados Jep. Que a los soldados Jep. Que necesitan meter a un comando fácil. Con cada equipo metido en un comando. Metes un soldado Jep. Con ese skin. Con ese skin de un comando. Y listo. Como ya se ha hecho. Mira por lo menos. Tenemos a Cody. Que es un Jep Trooper. Es un Jep Trooper. Y sencillamente. El mundo desgraciado. Lo único que le hicieron. Fue meter una joya skin. Y ya de por si. Ala. Un comando. Y lo mismo se lo ha hecho a Cody. A Mon... Digo a Cody. A Rex. A montón de personajes. Y ha llegado a molar un huevo. Que si eso es sencillo. Y tienes cosas en Star Wars. Que se podrían mejor. Star Wars Battlefront. Que vale. Pueden quedar bien. Y eso mismo. Creo que se hizo con el de Pandemic. El 2. El 2. O creo que es un mod. No me acuerdo yo. Que es que en diferentes tipos de mundo. Se tocaba a diferentes tipos de Jedi. En diferentes tipos de Jedi. No siempre lo mismo. Que es una cosa que también se ha criticado mucho en Star Wars. De la legibilidad. De que. De que estás con la época de los separatistas. Y también haciendo. Agente de. ¿Pero podría decir? Agente. De. 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 La época del Imperio. Que si. No se si vale. Vale. Que eso se va a solucionar este año. Está bien. Venga. Se va a solucionar este año. Cuando me ponen. A Obi-Wan. A Grievous. A. A. Y con Yoku. Que eso se va a solucionar. Vale. Se soluciona. Pero tampoco es que no van a poner. Bueno. Es que. Venga ahí como con el Tintero. Uy. Por lo menos mismo. Esto es que estoy viendo. Y aquí. Estamos con los clones. Y vimos a Rey. Que es un nero que tal. Pero es que. Hay tantos diferentes tipos de skins. Y que hemos visto diferentes tipos de cosas. En Star Wars Battlefront. Eh. Y también con los mods. Hay muchos mods. Que te agregan como diferentes tipos de skins. A Rey. Que las he visto. Que. Que están increíbles. De. De. Muchas. Creo que hay una vez. Que lo estoy aprendiendo. Y esto lo vi. Lo vi. Y lo. Y lo hablé con el. Y lo hablé con la persona que lo está desarrollando. Que es que van a sacar una skin. Con. El. El. Formato de Array. Sobre. A Sokatano. Y sinceramente. Cuando lo encuentre. Vais. Saber. Que va a estar. Jodidamente impresionante. Solamente os digo eso. O sea. Cuando diga. Por fin lo termine. Que me he dicho. Que estoy entendiendo varias cosas. Donde va a modificar muchas otras. Donde va. A poner otras tantas. Que va a ser. Impresionantemente. Loco. Lo que va a ser. En serio. Y yo me pondré. Asam. Y yo me pondré. Asam. 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 A introducirnos. Como skin. En plan. Fin. Han Solo mismamente. O sea. Que vale. Que fin es mas sencillo. Porque fin. Es. El personaje que menos. Vale. Yo, es el personaje que menos me agrado. Es así decirlo. Sin ningún tipo de problema. Me lo digo. Me van matando a cara. Especialista. Pero me voy con mi nave favorita, es que nunca podí hacer esas nombres, ah mira soy torreta, soy torreta loco, por favor no me mates a ser graciado, entonces es eso mismo, que queda como el hecho extraño de matar a Walls, y le podrían cambiar tantas cosas, hacer tantas cosas increíbles, y al final no se hace, es como que, por dios, que se está haciendo actualmente con Star Wars Battlefront, o sea, que si, puede amolar muchísima mierda que están creando, que todavía falta para la expansión, o sea, sé que todavía falta para que termine la expansión, y tal, y todo el contenido que te van a sacar por mes, Vale, pero es que, tanto esperar, es muy raro, tanto esperar, Le cogió Cody, no me gusta cuando cogen a Cody, porque yo soy Cody, y me agrada Cody, Que tal, que lo mata a Obi-Wan, y no, no he visto quien mata a Cody, si no lo se, o sea que es un combi, logra eso, historia, vale, pero, ya es como que, saber que es canon, y que no es canon, es jodido, porque normalmente tenemos ese tema de Legends, y listo. Hasta aquí el video de hoy, hasta aquí el video de hoy, hasta aquí chicos, si habéis, dale like, si habéis, hasta aquí el próximo, adiós, si queréis otro video de estos, solamente tenéis que darle el like, y listo, así que, nos vemos hasta la próxima, bye. Chau.